Mi hermano casi se muere 18 veces ¿Cómo? Tu hermana no le tiene miedo a la muerte Videito de Animations en Español Oye Brenner Si saltas de este risco ahora te daré un Eso, eso es muy Mr. Beast Centavo Eso, eso es lo que haría Mr. Beast Pero él si te daría millones de dólares Hola, soy Bryson Y hace tiempo hice unos videos sobre las veces que casi no la cuento Y de cómo me lastimé muy feo Eso me puso a pensar en las otras lesiones en mi familia Y un hermano me vino a la mente El que esquivó las garras de la parca incontables veces El hermano que casi no se da cuenta de su mortalidad Y que regularmente se lastima El niño salvo Yo creo que todos los hermanos pequeños Si tú eres el hermano pequeño Estoy seguro de que tú eres el que más veces ha esquivado la muerte Es como al hermanito que más se la juega en la vida Baje, por así decirlo El más joven, Brenner Este será un largo video Porque Brenner se lastima No, lo van a atropellar No Lo pausé justo en el momento exacto Amigos Vayan dejando una F Por el hermanito chiquito Va a ser atropellado Lo pausé justo en el mejor momento Donde apenas le atropellan el piecito Bye bye Mucho Casi todas las heridas de Brenner las causó él mismo Sin embargo, creo que es justo comenzar el video con la primera herida de Brenner La que recibió de mí Brenner acababa de nacer Y mis padres me invitaron al cuarto para saludar a mi hermano bebé Lo saludé y estiró su mano y rasguñó mi pecho Ay sí, es que luego los bebés No, los bebés agarran cualquier cosa y rasguñan así De hecho hasta se rasguñan ellos mismos Obviamente Brenner Por eso les ponen como guantecitos Él solo era un bebé No tenía control de su cuerpo y solo se retorcía Pero mi cerebro de cuatro años no podía dejar que esto pasara ¿Cómo te atreves? Sí, ¿cómo te atreves a rasguñarme? A mí, tu hermano mayor Pero entras a mi casa Tomas mi lugar como el más joven y bello Y me arrebatas la atención de mis padres Y ahora esto Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara Debes recibir retribución por tus actos Oh, oh, venganza No, alto, cálmate No, lo hagas Mis padres intentaron detenerme Pero era muy tarde Le regresé el rasguño Qué random debió de haber sido eso para los papás Comenzó a llorar y mis padres me enviaron al rincón El dolor del pequeño Brenner apenas comenzaba Ok, en serio me sentí mal por lo que hice Incluso ahora me disculpo regularmente con Brenner Pero él ni lo recuerda y no le importa Sí, ¿cómo se va a acordar? Él estaba bien chiquito Brenner, mi conciencia me ha estado molestando Y siento mucho lo que hice Hey, fue hace 17 años ¿Podrías superarlo? Te perdono, ¿ok? Gracias, te amo Brenner Me alegra haberlo hablado contigo Y ahora lo tira por las escaleras ¿Recuerdan mi video del dolor cuando mi hermano Brody me azotó la puerta en los dedos? Sí, al parecer esa experiencia es algo de familia Ay, qué, 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 de verdad Cosas que más dolen en la vida es machucarte Brody pasó por la puerta mientras el pequeño Brenner metía los dedos en las bisagras Y Brody azotó la puerta otra vez Ay, 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 qué dolor Se doblaron en todas direcciones Es que imagínatelo Eso, eso entra en lo peor que un ser humano puede sentir ¿Quién es? Si tuviera un centavo por cada vez que he golpeado los dedos de un hermano en la puerta Tendría dos centavos No es mucho, pero qué raro que haya pasado dos veces Por suerte los dedos de Brenner no se rompieron y el doctor los arregló Que te mejores, amigo, y no te metas sin más problemas No haré tales promesas Una vez Brenner y yo jugábamos a las tries Y para no dejarse tocar saltó a la calle ¿Ustedes sí lo conocen como las tries? Es que luego estos jueguitos pues cambian de nombre según el país del ATAM Entonces, si las tries tiene otro nombre Quiero que lo comenten aquí abajo para ir sabiendo Pero creo que sí, creo que en general todo el ATAM se llama igual Chapa chapa ¿Cómo se va a llamar chapa chapa? La tenta, el voto, la pinta Ok, sí, sí tiene diferentes nombres Qué raros Tengo que Brenner prefería la tumba a perder el juego Preferirías tener un horrible fin o... Definitivamente el fin Espera, ¿no escuchaste la otra opción? El fin No sé el porqué de su propensión a los accidentes Pero la siguiente historia no fue un accidente ¿Ves cómo a veces tu mamá tiene una buena amiga Y decide hacerte convivir con los hijos de su amiga Pero no te agrada... Oh, son los hijos loquitos ¡Se está comiendo un pescado! ¿Perdón? ¡Se está comiendo la pecera! Sí Cuando era más joven, mi mamá me mandó con Brenner a jugar con los vecinos Jake y Steven La razón por la que no me agradaba a Jake fue porque dijo Tu hermana es hermosa Oh, no ¡No! Britney tenía 18 Jake y yo 8 ¿Has considerado callarte? En fin, pasé el día tolerando las tonterías de Jake Pero al final me escondí de él en el porche frontal Y miré a Brenner y a Steven jugando en el patio Ven aquí, Brenner, quiero mostrarte algo Brenner fue con él Oh, no Está planeando algo Tomó su mano Buscó en su bolsillo Sacó unas tijeras Y con... ¿Qué? ¡Ese niño está loquito! O sea, a ver, a ver, a ver Una cosa es un accidente Pero otra que le quiera cortar la mano Comenzó a cortar los dedos de Brenner ¡Alto! Corrí hacia ellos para revisar a Brenner Sus dedos sangraban y él lloraba ¿Qué? En las tijeras de las manos de Steven Lo tomé del brazo y lo arrastré con su mamá ¡Ey! ¡Steven cortó los dedos de Brenner con tijeras! ¡Ay, Steven! ¿Qué? 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 ¿Dónde está el regaño? ¡No sé! Está cortándole los dedos ¡Se está dañando a otra persona! Estaba furioso Llama a mi mamá ahora mismo Para que nos recoja ¡Nos vamos! Nos fuimos y los dedos de Brenner se curaron bien Pero aún así Esa reacción de la mamá no estuvo bien Sí, no, 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 no O sea, tampoco es Tampoco es de que hay cinturonazo al niño Bla, bla, bla Yo no soy partidario de enseñar con violencia Pero De que No sé Tiene que tener algún regaño Suerte nunca tuve que volver a la casa de esa familia Me recuerda otra vez en la que Brody era muy chico Y otro niño lo golpeaba Mi mamá llevó al niño con su mamá Y le dijo que su hijo golpeó a Brody Lo único que ella dijo fue Juega suave, Hunter ¿Juega suave? ¿Es en serio? ¿Juega suave? ¿Qué tal si castigas a tu hijo por golpear a un extraño? ¡Claro! Sí, exactamente Exactamente No sabes cómo disciplinar niños Mira, te mostraré cómo se hace Muchas de las heridas de Brenner Fueron causadas Porque él quería crecer rápido Para seguir a sus hermanos mayores Por ejemplo ¿Jugando básquet? ¡Mi turno! A ver, es muy raro Que pase esto en la vida real Pero cuando pasa Es lo mejor Bryson no necesita ruedas en su bici Pues yo tampoco Se va a caer Se va a caer Se va a caer ¿Ya ves? Por eso necesitas Rueditas Se va a romper el cuello Se va a romper la esp- Pero una vez Au Pes Brenner intentó hacer algo Para que los otros hermanos imitaran Y tuvo severas consecuencias La siguiente historia Es la razón por la que hice este video Honestamente sigo sorprendido De que haya sobrevivido a esto ¡Fue feo! En el sótano teníamos Una gran máquina de ejercicio Que era así Brenner Ok, así como de las que están En los gimnasios Brenner decidió que quería treparla Y saltar de ella Hacia un puff Por diversión Sin embargo Esta vez salió Muy mal Brenner empujó El puff cerca de la máquina Subió y saltó de cabeza Con el mismo No Saltó un puff Pero luego O sea Tiene Mira ahorita lo van a ver Cuidado por su vida Que el de un jugador de Minecraft Cuando ve un bloque de agua Al fondo de un precipicio Parte del puff cubría la Ajá Lo que iba a decir Una parte del puff Está en la tabla esa O el metal Entonces Si te tiras Obviamente te va a doler Tienes que tirarte acá al fondo Para que sea como suavecito El aterrizaje La banca de ejercicio Que salía Y escondía la gran parte De metal de abajo Au Brenner pensó Que como había parte del puff Ahí sería suave Pero su cabeza Se estrelló contra el puff En la parte de metal Y se O sea Así se pegó Toda la cabeza Por completo Au Mamá y Britney Llegaron corriendo Con Brenner Quien estaba cubierto De sangre Se aterraron Y lo sacaron de la casa Para llevarlo al hospital Apenas Y lo alcancé a ver Mientras se iban Pero sabía que era grave El rachuelo de sangre Britney y mamá Me contaron que podían ver El cráneo de Brenner Por la cortada en su frente Mi papá me mandó Con una amiga Oh my god O sea Así se cortó Súper fuerte Para que me cuidara Mientras mis papás Se encargaban de Brenner Recuerdo estar sentado En la escalera Aterrado de no ver A Brenner otra vez Dios Escucha mi plegaria Si haces que Brenner Esté bien Prometo no ser malo Con él otra vez Oh Cumplido En el hospital Como Brenner Se accidentaba tan fácil Señalaba los cortes En su cabeza Que eran de travesuras anteriores Este es nuevo o viejo Este es nuevo o viejo Este es nuevo o viejo Finalmente mi hermana dijo Esta La cortada abierta En su frente Esa es nueva Olvídela ¿Dónde está sangrando doctor? ¿Dónde está sangrando? Sotras y arreglen esa Los doctores lograron arreglarlo Creo que hasta había Un cirujano plástico Ahí arreglando su cabeza Oh Cuando lo volví a ver Estaba de pie Con veinticinco puntadas En la cabeza Ve Veinticinco Amigo No sé si ustedes Se han cortado Donde necesiten puntos Pero veinticinco Es una locura Veinticinco Es de que se Se le partió la frente En dos Pero estaba bien Fiu Creí que no la ibas a contar Brenner Estoy tan feliz De que estés bien Literal se convirtió En un Frankenstein En fin Brenner aún tiene Una cicatriz gigante En la frente Pero gracias a los doctores Está bien Brenner ¿Le puedes bajar A los accidentes? No la vas a contar Si no te cuidas Si No No vas a llegar Ni a los veinte años Pero No pasa nada Es mejor eso Que morirte En otra ocasión Brenner estaba usando El baño Y encontró un bote De analgésicos En la encimera No me digas Que se los tomó No Con un glaseado De azúcar Para que fueran fáciles De tomar Oh no Se va Va a tomarse Un chorro De medicina Tomó las píldoras Una por una Y las lamía Hasta que les quitaba El azúcar Y luego las escupía Ah bueno mira No se las comía Quintel Oh Solamente lo chupaba Todo esto Una y otra vez Y por lamer las píldoras Se enfermó Y se desmayó Estoy cansado jefe Jajajaja Mami Cual cansado Estas todo dopado Ma encontró a Brenner Desmayado en el piso Del baño rodeado De píldoras ¿Qué? Y una vez más Oye si Oye si Brenner El hermanito chiquito Tiene un chorro de historias Como ha sobrevivido a tanto Doctores demuestran Por qué es bueno Ir a la universidad Aunque no es para mí Pero muy bien Eh espérate 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 Este Este no aplica Para mí amigos Este Este no aplica Para mí ¿Sabes por qué? Porque yo Si voy a la universidad Mira 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 Ey No fue a la universidad No Eso es mentira amigos Yo si voy a la universidad Soy De los pocos VTubers Que si van a la escuela Aunque no es para mí Pero muy bien Para ustedes No se como lo salvaron No se como trabajan Los doctores Que yo sepa Pudieron haberle sacado Toda la sangre contaminada A Brenner Tirarla lejos Y rellenarlo con sangre nueva No se En otra ocasión Se tragó un montón de monedas Y de nuevo Mis padres corrieron Ok Una cosa son píldoras Que es algo que sabes Que te puedes comer Pero monedas Como por qué pensaba Que iba a digerir monedas Al hospital La radiografía Mostró un montón de monedas En su estómago Le dijeron a mis padres Mis pobres padres Que rebuscaran en sus Residuos Hasta juntar las monedas Era como una alcancía Pero más asquerosa Era como una alcancía Pero mucho más asquerosa La verdad Por lo mucho que Brenner Visitaba al hospital Me sorprende Que no tuviera una sección especial Solo para él La siguiente historia Sorprendentemente Es la única vez Que Brenner Se ha roto un hueso Pensarías que a estas alturas Ya no le quedaría Ni un hueso Por lo mucho Que se le estimaba Pero no Si tiene huesos Mi familia Tiene una pequeña moto Que se llama Gran Berta Ustedes se han roto Algo Déjenme aquí abajo Sus story times Sus anécdotas Porque yo afortunadamente No me he roto ningún hueso Dicen que duele mucho Lo único que me ha ocurrido Es que me esguincé Eh Como Vamos a decir Que la mano El dorso de la mano Y estuvo Estuvo raro de curar Porque no te pueden poner nada Divertido montarla Pero no tiene suspensión Son dos ruedas Y un motor Y ya Un día Brenner la conducía Y a pesar de saber Que Gran Berta No tenía suspensión Decidió bajar de la acera La moto rebotó Brenner giró Y perdió el control Y voló delante del manubrio Au Aterrizó en su brazo Y se partió la muñeca Oh Después de un viaje al hospital Brenner tenía un yeso Quería que su yeso Fuera único Y me pidió que lo pintara Para que se viera Como un guantelete Cosas feas De tener yeso Es que no puedes Jugar juegos Con él O sea Si puedes Pero está súper incómodo Agarrar un control El control de la play O del xbox Saqué la pintura E hice lo que pude Para que se viera Como un guantelete Se veía genial En mi opinión Pero luego a Brenner Le dio comezón En el brazo Los doctores le dijeron Que su brazo Le daría comezón Pero que si la ignoraba La comezón se iría También le dijeron Específicamente Que no tocara el yeso Y que no le introdujera Nada para tratar De rascarse Ay no Lo va a hacer Sin embargo La comezón le ganó A Brenner Y sin preguntarle a nadie Tomó los lentes De Brody Y comenzó a meter Las patas en su yeso Para intentar rascar Su comezón Sacó los lentes Y se dio cuenta De que se había caído La cubierta de plástico No Y estaba atorada En su yeso No Decidió rascarse Y recuperar la cubierta Brenner sacó Todo el relleno suave Debajo del yeso Dejando solo La parte dura De afuera Brenner se había rascado Y estaba contento Pero espérate ¿A poco se puede hacer eso? Yo jamás lo intenté Quitarle la parte Como blandita Llegó mamá Y vio lo que había hecho Brenner Esos son verdaderamente Los sonidos De una mamá enojada Regresaron al hospital Y explicaron la situación ¿Puedes imaginar Ser un doctor Y poner un buen yeso Para ayudar a alguien Solo para que te lo arruine Por completo? Soy como decir Bien Oigan Acabo de limpiar ¿No lo pueden dejar así Unos 10 minutos? Tuvieron que cortar Su yeso de Thanos Para hacerle otro Brenner regresó Y me pidió que pintara Su yeso de nuevo No Pasé mucho tiempo Pintando el otro Y lo arruinaste ¿Cómo sé que no lo volverás a hacer? Vamos por favor Píntalo de nuevo ¿Qué? ¿Por qué debería yo Tener que pagar Tu maldito descuido? Brenner anduvo por ahí Con un tonto yeso azul En lugar del genial de Thanos El mío A mí el yeso que me pusieron Terminó siendo de color Creo que era blanco Pero eso sí A los que han pasado por esto Después de como El mes o dos meses Que dura el yeso No sé cuántos días son Terminas con un brazo Bien flaquito A mí que me lo pusieron En el brazo más o menos Yo comparaba mi brazo izquierdo Que fue donde me No me rompí Me esguincé por ejemplo Y el brazo derecho Si era de que Ala Tengo un bracito bien mini Unos meses después Los doctores quitaron el yeso Y se dieron cuenta De que el brazo de Brenner Se había curado torcido ¡No! Literalmente estaba a un ángulo De quince grados ¡No! ¿Cómo que torcido? Mi mamá señaló eso Y el doctor dijo Sí, bueno Está en el rango De lo que es una desviación Aceptable Y pues Lo vamos a dejar así Desviación aceptable Se quedó con el brazo chueco ¿Qué? ¡Qué fácil lo dices! Tú no tendrás que vivir Con un brazo chueco Arreglen su brazo Y háganlo bien esta vez Los doctores explicaron Que para arreglarlo Tendrían que romperle De nuevo el brazo Ay sí Tienen que Sí Eso es lo peor Tocarlo correctamente Y enllezarlo Hazlo ¿Qué dijo? Agárrenlo bien ¡No! Hicieron eso Y el brazo de ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo diría Mamá Ya no quiero Ya estoy bien Creció chueco No importa Pero que te lo vuelvan a romper Y volver a pasar por eso de nuevo Brenner finalmente Sano bien Pero no sin dolor ¿Pensarías que después De romperse el brazo En la Gran Berta Brenner jamás tocaría Esa cosa otra vez ¿No? Pues no Les contaré Una última historia Un día Brenner y yo Nos aburrimos Y decidimos salir a pasear Él en la Gran Berta Y yo en mi Go-Kart Nos perseguimos en un estacionamiento Pero luego pensé ¿Cómo podemos hacer las carreras más interesantes? Mi mente fue a mi juego de carreras favorito Mario Kart Ya saben Mario Kart 17 El juego donde destruyes a tus enemigos Lanzándoles objetos Decidí pasar junto a Brenner Y lanzarle mis sandalias Nos lanzamos sandalias Uno al otro Como caparazones verdes Después Aceleré Y le Una Una de esas Le va a pegar En la llanta 100% seguro estoy Puse un buen golpazo A Brenner Y quiso vengarse Con algo mucho más fuerte Tomó una gran rama Y manejó hacia mí Atacó con la rama Y yo salí Atacó con la rama Pero perdió el equilibrio Completamente seguro Van a ver Van a ver Y ahí se va a descarrilar Su camino Pero la rama era tan pesada Que le hizo perder el balance Perdió el control Y salió volando de frente Al manubrio ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¿En serio otra vez? Brenner estaba arañado Pero por suerte Nada se rompió Sí, mira Esta vez no se le rompió la muñeca Finalmente aprendió la lección Ya no conduce a la gran Berta Pero yo sí Bueno Yo creo que no sobrevivió a eso Estamos al final del video Pero esas no son todas las heridas de Brenner Si sigo hablando de ellas Este video duraría 30 minutos Y para entonces Seguro que se lastimaría otra vez Les cuento unas cuantas historias más ¡Ahí les van! Visitamos un acuario malo Donde nadabas con tiburones Y un tiburón bambú Mordió el dedo de Brenner Brenner fue a un parque de trampolines Intentó un truco tonto Cayó de cabeza Y tuvo que usar un collarín Por algunas semanas Brenner y Brody hicieron kayak Brody intentó salpicar a Brenner Con el remo Pero se deslizó por el agua Golpeó a Brenner en la cara Y le partió un diente Un auto casi lo atropella en reversa Pero se agarró de la defensa Mientras lo arrastraba Y mi hermana detuvo el auto Para salvarlo ¡Oh! Oye, esos reflejos Se agarró de la parte Imagínate ver eso Eso sí sería lo más random Que ves en tu vida Amigo Accidentalmente le disparó En la cabeza con un balín Y su frente aún está abollada En conclusión El ángel guardián de Brenner Es superior Ha salvado a Brenner Incontables veces Y por mucho que me ría de él Estoy muy agradecido Al crecer Creo que Brenner Se ha vuelto menos propenso A los accidentes Esperemos que siga así Porque estoy seguro De que ya uso Todas sus nueve vidas Por completo Dios ha regresado su alma Al mundo de los vivos Tantas veces hasta ahora Que si Brenner Apareciera ahí de nuevo Dios va a decir ¡Ay! Olvídalo Y se lo queda Pero ¡Ay! Podría ser peor Por lo menos Su alma irá al cielo Sí, exactamente Ha sobrevivido mucho Y esperemos Siga sobreviviendo Si quieren que siga viendo Más animaciones Súper buenas De Hanimation Todos dejen su likecito Y suscríbanse amigos